Inspirado en la corriente vanguardista del creacionismo del gran poeta Vicente Huidobro, nace el espacio de entrevistas creacionistas, una serie de capítulos en donde se conversará con artistas locales para saber cómo ha sido vivir y crear su artesanía en el litoral de los poetas. Detlef Wilseray dio vida a este proyecto con la idea de invitar a artistas de cada comuna de la provincia de San Antonio, esto con la intención de poner en valor a nuestro patrimonio humano vivo. Tiene la intención de destacar el patrimonio vivo, desde Algarrobo a Santo Domingo. Esta oportunidad fueron cuatro invitados, Pablo Salinas desde Algarrobo, Luis Marino desde Las Cruces del Tavo, Adolfo Aranda desde Cartagena y Carmelo Guerra desde San Antonio. Y a grandes rasgos explicamos más o menos qué es el creacionismo de Vicente Huidobro, la corriente vanguardista, como tú dices, cómo es vivir y crear aquí en el litoral de los poetas. Y yo siento que este programa va a ser un gran aporte y un efecto espejo para la gente que lo aprecie, tanto como artistas como personas comunes y corrientes que tenemos la apreciación de cómo vivir acá. Con la idea de ser un programa de corta duración en YouTube, un podcast en Spotify y micro cápsulas de contenido en redes sociales, la dirección, conducción y edición del programa está a cargo del mismo Detlef. Mientras que las grabaciones son realizadas por Jesús Roblero y Cristófer López, Eje Z en el diseño gráfico y Patio Ferreiro en la magia que representa su lugar. Bueno, esto comenzó para que fueran cápsulas en redes sociales de un minuto, ¿no? Pero quedó tan completo el programa que lo convertimos en un proyecto de YouTube y ahora en un podcast para Spotify. Fantástico. Así que yo creo que como vamos así pensado, una vez al mes vamos a invitar a artistas locales de cada comuna y si esto prende más quizás lo hagamos más seguido. El programa es grabado en Patio Ferreiro, proyecto hotelero ubicado en la comuna de Cartagena. En el primer capítulo se invitó a Pablo Salinas, pintor, escritor e investigador, a Luis Merino, ecopoeta, gestor cultural y artista visual, a Carmelo Guerra, director teatral, investigador escénico, músico y gestor cultural y a Adolfo Aranda, arquitecto, gestor cultural y co-creador de Patio Ferreiro. Patio Ferreiro es la cuna de Vicente Huidobro y es la esencia del creacionismo porque si tú lo piensas, un contexto hotelero, elegante, con visión de tener huéspedes convertirlo en espacios culturales muy visionarios, ¿no? Entonces yo dije, no, aquí tiene que ser creacionista, artista del litoral de los poetas. En el año 2023 lanzó su primer libro, El Arte de Volver, compuesto de raps, poemas, frases y su historia narrativa. En él cuenta cómo fue sobrevivir a la muerte tres veces, cómo fue su proceso de recuperación y rehabilitación en el hospital Eduardo Pereira de Valparaíso. Este libro tiene raps, poemas, frases cortas y cuenta mi historia narrativa. Cristóbal, yo sobreviví a la muerte tres veces, detrás de robarnos el auto, hacía grandes rasgos, lo dispararon, lo balearon, una bala me dio por la espalda, sobrevivía de sangrarme, la cirugía, el coma. Y ahí estando en la cama escribí este libro que yo siento que cualquier persona que vive sus procesos, todos pasados por rupturas amorosas, quebres laborales, cuando muere alguien cercano, como que uno vuelva a la vida o no después de morir muchas veces en esta vida, yo siento que este libro identifica mucho esa etapa que vivimos todos. Gestores culturales o artistas de la provincia de San Antonio que deseen participar de este programa cultural pueden contactar a Detlef por medio de sus redes sociales. Por ahora se grabará un programa al mes en el que se espera contar con la participación de un invitado por comuna. De este modo, dar el espacio para compartir las diversas visiones que tienen nuestros artistas locales.